Estoy nervioso Joder, va a estadio, eh Un poco feusco por aquí Con la pista de atletismo Bleh Piqué y Alba hoy No me gusta nada el árbitro, Gil Manzano Empieza el partida Yo con el Mallorca Que el balón parado es bueno, eh Madre de Dios, eh Madre de Dios, eh Madre de Dios, madre de Dios Madre de Dios, la que acaba de temer el Mallorca Nos hemos dormido En el córner Madre de Dios Menos mal que no fue gol porque nos habíamos Dormido en el córner, eh Uff De momento chicos, casi 20 minutos Sin ideas, ritmo bajo El Mallorca Bien replegado El Mallorca haciendo un trabajazo Y el Barça que, la verdad Hay que tocar la pelota con más Con más velocidad Hay que madurar un poco más las jugadas Hay que tener un poco más de paciencia con el balón No me está gustando Queda mucho partido, es cierto Pero bueno, calma Calma, calma Que bueno es Valde A ver chicos Hoy no juega uno Ni juega el otro Porque hay que hacer Rotaciones A ver si empezamos a entender El mes de octubre que tiene el Barcelona Es una puta locura Hay partidos cada dos o tres días Lo máximo que va a descansar el Barça Este mes son cuatro días Van a jugar Alba Va a jugar Piqué Va a jugar Ansu Fati Va a jugar Ferran Va a jugar Rafinha Van a jugar todos Tranquilidad Muy buena Ansu Esta es muy buena Vamos Robert ¡Gol! ¡Golazo de Robert Lewandowski! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Golazo de Robert Lewandowski Cuando el Barça No se encontraba Cuando el Barça No estaba bien Cuando el Barça No era capaz De hacer apenas jugadas Cuando nos costaba Hacer Bueno Ocasiones de gol Que jugada De Robert Lewandowski Que recorte Y donde la colocó Al segundo palo Donde la colocó Al segundo palo Que barbaria De futbolista Que barbaria De futbolista Chicos Que barbaria De futbolista Que barbaria Que barbaria Que barbaria Muy bien Ahí la jugada De Ansu Fati Muy bueno Muy bueno Ansu Fati Que me lo hizo Robert Lewandowski Yo es que de verdad No entiendo nada Tío De verdad Que no lo comprendo Hay cosas En el Bar Hay como unas normas Que yo No las entiendo Cuidado 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 Que va el Mallorca Cuidado 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 Uff Uff San Ter Stegen San Ter Stegen Que reflejos Porque le salió Al centro Porque le salió Al centro Uff Mi madre santísima La que acaba de salvar Ter Stegen Chicos Minuto 34 La acaba de temer El Mallorca Clarísima La que acaba de salvar Mar André Ter Stegen Madre que me parió Madre que me parió Final del primer tiempo Final Descanso Uff Mallorca 0 Barcelona 1 Golazo De Robert Lewandowski Partido complicado Partido difícil Partido donde Por suerte Tenemos a un futbolista Top mundial Como Robert Lewandowski Tras una buena jugada De Ansu Fati Hemos sido capaces De abrir La lata Aún así es un 0-1 Eh Es complicado Es complicado Es un 0-1 Yo no me fío todavía Vamos a ver Que podemos hacer La defensa Quitando a Christensen No me está gustando mucho Piqué Ha tenido un par de despistes raros Jordi Alba Yo creo que le falta Actitud El resto Bueno Gabi con muchas ganas Dembélé tampoco se le ve fino De momento Es decir Creo que la verdad Hay que poner un poco Más de intensidad Tocar la pelota con más calma Madurar un poco más las jugadas Tener más paciencia con la pelota En fin Vamos a ver Que segundo tiempo se hace Yo creo que hay que hacer Algún pequeño cambio Porque los dos centrales Con amarilla Me da bastante miedo Así que Vamos a ver que pasa Pero es un 0-1 Queda todo el segundo tiempo Y yo De momento No me fío Va a empezar Mismos 11 Empieza la segunda parte Venga va Venga va Barça Con calma Con calma Vamos a madurar las jugadas Vamos a tener paciencia con la pelota Vamos a tocarla un poquito Por Dios Muy buena Buen centro Buen centro De Rob Lomboski Madre mía Alba Me pones muy nervioso Jordi Alba Me pone muy nervioso Lo confieso Ya está Disparo de que sí Bien 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 intentado Hay que disparar Hay que disparar Por fin Hombre Alguien dispara Bien que sí Bien Lewandowski Peleón Corner Qué bueno eres Lewandowski Se le escapó En la línea de fondo Saque de esquina nuevamente Existe el Barça En jugarlos en corto Parece que esta vez Rafinha Va a buscar el balón al área No Otra vez hacia atrás Para Jordi Alba Desde ahí le va a pegar Con contundencia Jordi Alba Pero alejado de la portería De Raikovic Marcador de 0-1 Es que el 0-1 Es muy peligroso Sí Ahora mismo el Mallorca No está haciendo nada No está llegando Están encerrados Control Del Barcelona Pero te cogen Una jugada Un centro Un balón parado El 1-1 Y ala Hay que tener mucho cuidado En fin El año pasado Es verdad Ya ganamos con el 0-1 No hay miedo Minuto 88 Va a añadir 28 minutos Es que no entiendo Cómo el Mallorca Sigue encerrado Del minuto 88 O sea Siguen encerrados Siguen encerrados Muy buena Gaby Uf Lewandowski Que se marca otro Uf Bien señor Roberto Bien Bien Terminamos jugada Bien Viene el Barça Aquí ahora Dios Casi marca otra Lewandowski Que bien lo había hecho También Gaby Ahí viene Ahí viene el Mallorca Ahí viene el Mallorca La que acaba de temer El Mallorca La que acaba de temer El Mallorca ¡Vamos! ¡Vistoria! ¡Vistoria sufrida! ¡Vistoria que casi me da algo! Pero ¡Vistoria! ¡Vistoria del Barcelona Contra Mallorca 0-1 Partido muy complicado Partido muy difícil Nos ha salvado un golazo De Robert Lewandowski Y Ter Stegen Bien Tres puntos de oro Tres puntos de oro Ni más Ni menos Tres puntos Bueno Es el Mallorca Ya en su día Complicó bastante la vida Al Real Madrid Es un equipo Que defiende todo el partido Ha sido impresionante ¡Vistoria! Ni más ni menos ¿Celebráis la victoria Contra el Mallorca? Por supuesto Son tres puntos de oro Fuera de casa Ni más ni menos Así que En fin Había que ganar este partido Sabíamos que iba a ser duro Sabíamos que iba a ser un partido Bastante complicado Había que ganarlo Sí o sí Y lo hemos conseguido Empezamos el mes de octubre Ganando En un mes de octubre Que va a ser complicadísimo Y en fin En fin chicos Ya sabéis Va a haber más reacciones Este mes Va a ser impresionante Muchas gracias por verme Por apoyar este contenido Y lo dicho Ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Que no puedo más ya Gracias por ver el video